Esta lista 522 que ha sido una lista amiga, que siempre ha acompañado en los buenos momentos y en los difíciles. Porque la amistad se fortalece a través de los momentos compartidos. Nosotros siempre hemos estado a tu lado, sean tiempos buenos o malos, porque hemos aprendido a construir confianza. Por eso, este 27 de septiembre, te pedimos que nos acompañes. Somos la 522, tu lista amiga. 522, de Socia & China. Con confianza.